Escenas de terror en Doctor Strange 2 y nuevas imágenes de Kraven. La promoción de Doctor Strange y el multiverso de la locura está con todo, y el día de ayer salió bastante información sobre la película, desde algunas imágenes inéditas en las que vemos a Stephen Strange en la boda de Christine Palmer, hasta unos nuevos y alucinantes pósters de la cinta, pero lo más revelador es que se liberó un avance de la cinta con entrevistas con los actores, en donde Elizabeth Olsen nos adelanta que esta película nos sacará varios sustos. Así es, la actriz encargada de darle vida a la bruja Escarlata ha declarado que Sam Raimi creó escenas con bastante tensión que nos darán varios jumpscares a lo largo de la cinta, lo cual es algo inusual en el UCM y en una película de superhéroes, pero suena bastante interesante, y si le sumamos que veremos mucha sangre y criaturas aterradoras, estaremos probablemente ante la película más seria de Marvel Studios. En más noticias sobre esta cinta, se ha realizado una proyección del segundo tráiler en una sala Screen X, por lo que tuvimos un mejor vistazo a algunas escenas, como esta donde vemos a dos Wandas, y en el piso hay bastante sangre, pero lo más llamativo fue esta escena donde podemos ver un mejor vistazo del Profesor X, incluso vemos una parte de su silla, lo cual ya ha causado que los fans estén especulando que esta será la versión de Charles Xavier de la serie de los X-Men de los noventas. Por último, el insider John Campia, un insider bastante confiable en la industria, ha declarado que Thor Love and Thunder no sería la última vez que veamos a Chris Hemsworth dándole vida al dios del trueno, lo cual es una excelente noticia. Además, se han filtrado nuevas imágenes de Aaron Taylor Johnson como Craven el Cazador, desde el set de filmación de su película. Craven el Cazador llegaría a cines a inicios de 2023. ¿Qué opinas de estas noticias? Bye!